Hola a todos, de nuevo con ustedes aquí en Dejémonos de Vaina. Hoy un variadísimo programa en el cual vamos a tocar diversos tópicos de interés que seguro a usted le va a agradar, porque le voy a refrescar un poquito la mente sin antes recordarle, darle a la campanita, compartir y enviárselo a todas sus amistades. Mientras más gente se informa, menos ignorantes vamos a tener. Llegó la hora de expandir la mente porque estamos durmiendo mucho con el asunto este de la pandemia. Así que pilas, vamos a compartir, ustedes son parte de este equipo, ustedes son parte de la estructura de Econews Agency y recordarles también que del lunes, miércoles y viernes les presento TVNCTV New York es otra cosa. Ahí un poco más serio, aquí Dejémonos de Vaina, una especie de coloquio entre usted y yo, votando un poquito el golpe. Pues bien, hoy quiero comenzar el segmento de Dejémonos de Vaina advirtiéndole al nuevo cónsul dominicano de Nueva York que tiene que recibir el departamento de prensa, tiene que recibirlo, perdón, el consulado tiene que recibirlo sin las carcomas de los periodistas, de los periodistas en el consulado dominicano. Así es que tienen que ponerse las pilas porque realmente no se puede continuar con un departamento de prensa en el consulado maniatado y con un grupo de periodistas que solamente van a recibir dinero. Hay un decreto, es el 432-18 que dice, el decreto en una de sus partes dice, Artículo primero, las oficinas o secciones comerciales de las embajadas y consulados dominicanos estarán dirigidas por un funcionario que deberá reunir los siguientes requisitos. 1. Título universitario en negocios internacionales, economía, mercadotecnia o carreras afines. 2. Conocimiento de informática, dominio del inglés y cualquier otra lengua adicional. 3. Habilidades gerenciales y manejo de personal, habilidades para relaciones sociales, actitudes para buena comunicación escrita y verbal, compromiso para ampliar conocimientos, capacidad para la gestión de proyectos, habilidades de negociación y habilidad para preparar presentaciones. Así es que hay un paquete de gente dentro de estos días que anda todo el mundo buscando cómo lo nombran. Aquí en Nueva York, por ejemplo, hay un grupo de salapatrosos, de turiferarios que se creen figuras cuando lo que son es ladillas caminando por Nueva York, que quieren ser cónsules generales sin tener ningún tipo de capacidad. No te vista, cucaracha, que no vas. No te vista. Entonces llegó la hora de que entiendan que hay un decreto que le prohíbe. Si usted no tiene título, usted no cabe. Ubíquese. Si usted sabe que no tiene capacidad, aspire a ser mayordomo, la persona que va a regar el café en el consulado, pero no esté metiéndole en la cabeza a un paquete de periodistas aquí que por peso hacen diablura sin investigar nada, que usted va a ser cónsul. Tiene también que estar advertido el nuevo cónsul. El departamento de prensa tiene una cantidad enorme de cucarachas que hay que salir de ellas. Son carcomas que hacen daño. El consulado no necesita muchos periodistas, más que uno o dos periodistas ahí que hagan el trabajo, manden la información o la canalicen a través de la cancillería. Aquí se está pagando mucho dinero en babosos que los medios que tienen no lo lee nadie, ni siquiera su familia. Se lo dejo de tarea al nuevo consul ESA para que sepa por dónde anda el juego en esta ciudad. Cambiando de tema, hace unos días se hizo pública la condena a Marcos Martínez, pero esta pasó desapercibida. El Tribunal Constitucional confirmó el pasado 30 de julio la condena al comunicador Marcos Martínez por uso de documentos falsos en perjuicio, supuestamente, de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia había anulado la sentencia emitida por la Corte de Apelación de Santiago que había descargado a Marcos Martínez y, en consecuencia, lo condenó a dos años de prisión suspendida por uso de documentos falsos. Ahora, a Marcos le cantan el... ¡Tate quieto! Nadie dijo nada. Marcos se ha quedado callado. Y nosotros, con el lío este de la pandemia, con la situación que hay en Nueva York, más los problemas que tiene Santo Domingo con el cambio de gobierno, el huracán, y siguiendo otras noticias que estamos preparando, pues, no nos había dado tiempo de hablar del caso de Marcos Martínez. Esperamos que esto se aclare más y que, finalmente, dejen a Marcos tranquilo. Y si Marcos cometió un error o lo traicionaron, que pida perdón. De todas maneras, lo que yo no entiendo es por qué hubo que sacar este caso de Marcos Martínez, precisamente al final de la jornada de Danilo Medina y a la entrada de Luis Abinader. ¿Por qué echarle leña al fuego? ¿O acaso quieren que Marcos pelee con la gente del PRM? Hay quienes dicen que fueron la gente del PRM que le dieron parte de los papeles que él presentó en la televisión de Santiago, pero eso se quedó así. Dejémonos de vaina. Y tú, Marcos, no te eches más vaina encima, campeón. Te vas a joder. Bien, brajo de Santiago a Nueva York, la nueva diputada de Nueva York por el PRM comenzó a ladrarle a la luna con los problemas que tiene Nueva York. Ella anda buscándole la quinta pata al gato, pero en Dominicana. Me estoy refiriendo a la diputada electa serbia Iris Familia, que opinó que debe ser ampliado el radio de acción de la Constitución Dominicana en lo referente al establecimiento de un control cualitativo sobre los partidos políticos para que no surjan organizaciones sin verdaderamente cumplir con los requisitos que la misma Constitución señala, que son desvirtuados para complacer determinados intereses. Palabras, palabras, serbia Iris. No te metas por ese hueque. No creo que tú sepas mucho de Constitución. Ni creo que tengas tiempo para leer mucho. Te parece, te está pareciendo mucho Alfredo Rodríguez cuando arrancó, que al final no hizo nada. Y podría ser que también tú estés imitando, Adriano Espaillat, que siendo un congresista de los Estados Unidos, legisla para los dominicanos del país, no para los dominicanos de aquí. Nosotros no queremos que tú estés buscándole la quinta pata al gato, a la Constitución allá, sino que presente cosas para resolverla a los dominicanos de aquí, que son los que te han elegido. Los planes para con los dominicanos de ultramar son los que tú debes ventilar. A nosotros es que nos debes representar. Olvídate de estar hablando tripa de pollo, serbia Iris, familia. Para que no termine aportando nananina. Te repito, no imite a Alfredo Rodríguez, que no hizo nada, pero menos imites a Adriano Espaillat, que no es ni congresista de aquí, pero menos congresista de allá, porque el cargo le queda demasiado grande. Y tú, serbia Iris, familia, no sabes trabajar en equipo. Lo está demostrando desde hace tiempo. Te lo dejo de tarea. Este es el primer toque y llamado que te hago. Y a tus amistades, a tus allegados, que no me llamen porque te estoy observando. De tarea, dejémonos de vaina, que nos conocemos bien. Perfecto. Aspirantes a cargos diplomáticos, ya ustedes oyeron lo que les dije. Nada de eso. El papá de la bachata, Luis Segura, feliz como una lombriz. A este no le echaron una vaina, le mandaron un saco de alegría. El cantante Luis Segura, el papá de la bachata, se mostró regocijado tras la bachata recibir la certificación oficial de la Organización de las Tanciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, acreditando el género dominicano como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Enhorabuena, maestro Luis Segura. Pero con usted también hay que felicitar a Leonardo Paniagua, a Luis Varga, al señor Calderón, a los muchachos que murieron, a esos bachateros que en el momento que había que presentar la bachata y nadie la quería porque era música de guardia, mantuvieron el control total para poder brindar lo mejor de ustedes. Ciertamente, lo que usted siente, maestro Luis Segura, lo sentimos los dominicanos que valoramos el aporte histórico y cultural que usted y su grupo hicieron en el momento que había que hacerlo. Ustedes, que son bachateros auténticos, no bachateros electrónicos que se están aprovechando de la tecnología de hoy con chorritos de voz para decir que son bachateros cuando lo que son es cantaritas. Felicidades, felicidades a la bachata y enhorabuena a aquellos que en su momento dijeron somos la música de guardia cobrado. Gracias, no se olviden de seguirnos, de darle a la campanita y nos vemos en el próximo encuentro. Dejémonos de vaina. Hasta entonces. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita.